¿Cómo están amigos? Denny Soriano otra vez por acá, su vendedor y asesor de pesca deportiva. Esta es tu tienda favorita, Abernathy S.A. para presentarles lo último de nuestra serie de señuelos Bomber, Rebel, Cotton Cordell, Bandit y otras marcas que hemos estado presentándoles de nuestra gran casa Propco. Estos nuevos señuelos que acaban de llegarnos, que son el Certified Depth, que es el que te da ese Certified Depth. Se certifica de que va a bajar a la profundidad que él te está mencionando aquí. Este es un Bomber Southwater Countdown 30. Es un señuelo de 8 pulgadas de largo, 20.32 centímetros, que está bajando a profundidad garantizada o certificada de 30 pies de profundidad. Mira este color naranja con destellos de plateado, señuelos reforzados, anillas reforzadas. Un señuelo buenísimo para trolear a profundidad, de buscar peces a profundidad y a velocidad también. Y tenemos la versión más pequeña, que es esta, la 25, que es de 6 pulgadas. Está bajando a 25 pies de profundidad. Este redhead famoso o tipo malboro también, anzuelo reforzado, anilla reforzada. Una lengua o un babero fuerte, muy resistente. Lo puedes llevar a esa profundidad. Trolear a una velocidad prudente también, que te va a dar un tremendo resultado. Ya esto sería para los pescadores que pescan en aguas afuera, aguas azules, o también puedes pescar lo que es Inchor, en lugares profundos, ¿verdad? Y ellos también, Rebel, tenemos los señuelos, estos tipos pro fish o camaroncitos, como este que está aquí, que es un señuelo de paletita grande, que te lleva a una profundidad considerable. Este color chatrous, muy intenso, como lo ves ahí, muy atractivo. Lo utilizan mucho para pescar en los ríos, en las partes profundas, en las pozas, para el roncador, sábalo pipón y algunos otros peces también donde le llega el agua salada. Pueden ser robalos y pueden ser también pargos, manglateros. Este es otro, el clásico, el tamaño. Este es uno de los más buscados por los clientes, sobre todo de tierras altas, chiriquí y la gente que pesca en corrientes, también por estos lados, en las montañas, donde hay sábalo pipón. Este es muy atractivo, este crawfish y a un precio también súper. Y a ustedes lo conocen por la fama que tiene este señuelo de estar con nosotros hace muchos años. Y las criaturitas, los bichos, como le llaman mucho, como este moscardón que está aquí, color muy natural, de una mosca verde, con sus alas bien marcadas. Y tu vaverito, también son señuelos que están bajando dos a tres pies para utilizarlos con línea bajita de 8 o 4 libras. Si usas un braid también, que no sea más de 10 libras, recomiendo para que te saques al máximo. Y este grillito que está aquí, también, un grillo, un creek chopper, como le llaman los gringos, también puede utilizarse. Y será de lo mejor para tu pesca en los ríos, para sábalo pipón y todas estas especies que se busca en esas aguas. Y también tengo el cotton curdle, que es el walley diver, que es un señuelo profundo, que puedes utilizar bastante en el lago para trolear. Puedes cambiarle el anzuelo si quieres o dejar esto mismo. Cambiar también las argollitas si quieres darle más profundidad. Un señuelo muy atractivo. El deep diver, este que está aquí, el curly diver, muy bonito ese color rojo intenso, lomo negro, es muy atractivo. También este que está aquí, que es el olive crowd, es un señuelo pequeño, un piponcito. Esto se llama, los gringos lo conocen como los squarebill. Son señuelos muy buenos, aquí también de banding lures, este tamaño 200 que baja a profundidad de 5 hasta 8 pies. Este colorcito también muy atractivo, lomo negro, color rojo. Y este otro, black silver, color lomito negro y panza plateada, muy bueno también para tu pesca para los ríos. Estos bomber, long A, jointed o dividido a la mitad, es un señuelo muy atractivo como este que está aquí, que es un silver one, que es un señuelo black and silver también. Lomo negro, holográfico en el cuerpo, mucho muy atractivo el movimiento, destella, muy bueno para lanzar y recoger para el río, para el lago, te lo recomiendo. Este es otro jointed también, long A. Estos están bajando a una profundidad de 4 a 8 pies troleado y de 3 a 4 pies se está recogiendo a turnos con el carrete. Y están los long A tipo germino, que son muy buenos, como este que está aquí, que es otro 15. Y este está bajando a profundidad también de 3 a 4 pies y recoge los turnos con el carrete y de 4 a 8 pies se los trae troleado. Este es otro color muy atractivo, muy apreciado por los amigos de allá de Los Santos, usan mucho este color. Y este nuevo señuelo que está aquí, que es el wing shitter, porque es muy bueno para atravesar el viento en contraviento por el diseño que tiene. Este es un señuelito también con unos azuelos reforzados, full agua salada, anillas también resistentes. Lo puedes trolear, lo puedes lanzar a profundidades de 0 a 8 pies recogiendo y troleado de 8 a 12 pies. Tengo este y tengo este otro rojo tipo el Marlboro o Redhead, también con su anzuelo reforzado, anillas. Amigos, vengan y aprovechen, la verdad tenemos una gama muy grande de Bomber, Bandit, Cotton Cordial de nuestra casa Pratco para ustedes disponibles. Ya vieron también allá los Top Water y hay otros modelos que no puedo presentarles toda la gama que tengo, pero estoy tratando de enseñarles los más atractivos. Y los colores, tengo diversos colores y sé que serán de sus atractivos y de su gusto para sus cajas, verano o invierno, visítenos en nuestras redes sociales. Amigos, en nuestra página web, accesando, pueden ver a detalle cada modelo de señuelo, ver diferentes colores que de repente se me ha escapado mostrarles y algún otro detalle que se me escape en el momento. Ahí lo pueden obtener esa información. Muchas gracias.